Buenas noches a quienes nos ven en esta transmisión, estamos en la aduana de la frontera Anguetú, en la aduana La Ermita, casi no me ven por la oscuridad del lugar todavía. Ustedes pueden apreciar a estas horas de la noche, estamos sin una respuesta sobre la introducción de nuestra ayuda hacia los hermanos de Guatemala. Yo hago una pregunta a los señores que trabajan en estas áreas y sabemos los protocolos, respetamos sus protocolos, respetamos las cuestiones migratorias, pero qué triste cuando un país, cuando una comunidad como Metapan, como los hermanos que forman parte de este gran acontecimiento, que decidieron unirse con su recaudación. Qué triste que se nos bloquee de esta forma. Lo único que intentamos hacer fue ayudar a las personas que están damnificadas. Quizá en estos momentos el señor gobernador, señores diputados, personas encargadas de estas áreas están en una oficina con aire acondicionado, haciendo sus respectivos horarios de comida a tiempo, sin tener que preocuparse por nada. Pero allá, en el lugar de los hechos, en los departamentos que sucedió esta catástrofe, hay muchas personas necesitando sábanas, necesitando ropa, necesitando comida. Nosotros traemos cuatro camiones cargados, tres de ellos con comidas, otros con ropa, con zapatos, que las personas han donado no porque les sobre, no porque no les haga falta, sino porque decidieron, decidieron poder llevar esta ayuda. Qué triste que a estas alturas no tenemos una respuesta. No hemos podido completar nuestra misión. Lastimosamente, no está en nuestras manos hacerlo. No hemos podido completar nuestra misión debido al bloqueo acá en la aduana La Hermita de la frontera de Angietud. Denunciamos de verdad este acontecimiento porque no nos lo esperábamos. No nos lo esperábamos y fue triste incluso recibir el día de ayer el hecho de que teníamos que hacer un conteo minucioso de toda la donación recibida, de hacer una clasificación de reordenar. Perfecto. Muchas personas se acercaron a nosotros y lo hicieron. Nos ayudaron. Nos hemos acostado 10, 11 de la noche para poder culminar con esa tarea. Y hoy a las 4 de la mañana renaudamos, esto que estábamos haciendo, poder reordenar toda la donación para que no tener ningún problema con listados exactos según los vehículos en que se iba a traer. Y aún así, desde las 9 de la mañana estamos acá en la frontera de Angietud sin una respuesta. Hay personas, como repito, no solo del municipio de Metapan, sino de municipios vecinos que decidieron venir a colaborarnos e incluso tuvieron que quedarse en Metapan el día de ayer. Ahí pasaron la noche junto a nosotros para poder venirnos hoy hacia Esquipulas a entregar a la municipalidad de Esquipulas este donativo y que ellos lo pudieran llevar hacia los lugares damnificados.